Hola, Manami. ¿Nasli? ¿Estás en el autobús? Sí, así es. Te llamaré en cuanto lleguemos. Escúchame, escúchame, por favor. El señor Ferit llamó a su abogado. ¿Ahora qué es lo que quiere? Cambió de opinión. No cerrará el lugar. ¿Quiere que sigamos trabajando? ¿Quiere que sigamos trabajando allá? Sí, exactamente. Vamos, regresa. Manami, me alegro por ti. Pero no me fui por esa razón. Así que no creo que pueda volver. Nasli, tener un restaurante también es mi sueño. Cuando Ferit decidió cerrar el lugar, acepté. Pero ahora es posible abrirlo de nuevo. No quiero rechazar la oferta. Manami, tienes razón. No lo rechaces. Estoy feliz por ti. ¿Sabes? Puedo encontrar un buen chef para ti. De un nuevo socio. Pero no quiero otro chef o socio. Quiero a mi chef Nasli. Quiero a mi socia Nasli. Regresamos. Manami, aunque regrese, no me será posible trabajar con Ferit. Solo por ahora regresa. Discutamos la situación. No podemos solucionarlo por teléfono. Hablemos. Regresa. Hermana, escucha. Nada será igual si volvemos a Antokía. ¿Entiendes? Nada. Tenemos que quedarnos y luchar. No podemos rendirnos. Debemos salir adelante. Cueste lo que cueste nosotras mismas. ¿En serio crees que podremos recuperar lo que perdimos a Zuman? ¿Tú crees que lo haremos? Hermana, todo estará bien. Lo prometo. No volveré a cometer otro error. No abandones a Manami. No renuncies a tus sueños. ¿Y tú me vas a apoyar? Por supuesto que sí. Siempre estaré a tu lado. Confía en mí, por favor. Haré lo mejor que pueda y todo estará bien. Te lo prometo. Señor chofer. Por favor, deténganse. Nos bajaremos. Manami. Está bien, Manami. Volveremos. Hablaremos al respecto. Está bien. Nos vemos. ¿Es cierto lo que escuché? ¿Qué fue lo que escuchaste? La señora Iqbal dijo que cambiaste de opinión. A pesar de todo, el restaurante no cerrará. Es cierto. Es una de las mejores decisiones que has tomado. Hengin, escúchame, ¿quieres? Solo dejé que abrieran el restaurante por Manami. No he perdonado a Nasli. Eso no va a ser tan sencillo. Bien, bien. Claro, claro. El té ya no sabe bien. ¿Qué se supone que voy a hacer? Ahora estoy completamente sola. ¿Por qué no pude detener a Nasli y convencerla de quedarse? Desearía que Nasli hubiera dicho, cambié de opinión, me quedaré y lucharé si estás a mi lado. ¿Nasli? ¿Eres tú? ¡Eres tú! ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Por qué? ¿Escuchaste mis súplicas, no? ¿Denis te convenció? No, no fue Denis. ¿Y qué pasó? ¿Por qué volvieron? Tranquila, Fatos. Te contaré todo poco a poco. ¡Ay, voy! ¡Ay, estoy tan feliz! ¡Ven acá! ¡Súper, me creen que no me extrañarías por nada! ¡Ay, estoy muy feliz! ¿Hablabas con el maniquí? ¿Hablabas con el maniquí? ¡Nasli! Me alegra que hayas vuelto. Tenía miedo de ya no verte. Volví. Pero no estoy segura de esto. Puede que las cosas cambien. Veremos qué sucede con el paso del tiempo. Solo deja que el tiempo lo diga. ¿Y Ferit por qué cambió de opinión? El abogado creyó que no podíamos mantener el restaurante por falta de dinero. Pero yo creo que... Ferit entendió que cerrar el lugar nos afectaría a todos. Manami. No quería dejarte, pero no estoy segura... de que pueda quedarme nuevamente... como socia de Ferit. No sé si pueda hacerlo. Pero... adoro este lugar. Quiero que mi familia venga a comer y que nos conozcan. Ese es mi sueño. Pero casi... arruino tu sueño por completo. Manami, tal vez no sea el momento adecuado para que yo realice mi sueño. Tal vez deberías buscar a alguien más. No quiero a alguien más, Nazli. Hablamos el mismo idioma. Nos entendemos. Y nos apoyamos. Somos buenas amigas. Escucha, soñaste con abrir tu propio restaurante y yo soñé con recibir a mis amigos en la puerta cuando nos visiten. Este es nuestro sueño. Quiero este lugar. Debe ser nuestro restaurante. Por favor. Cuando era... niña soñaba... con un restaurante con mesas... ventanas y una cocina... muy pequeña. Y luego, cuando entré a la universidad, comencé a soñar con un restaurante totalmente profesional, con mucha comida, mucha gente. Una combinación de esos sueños. Dulce, sincera y profesional. Estuve muy cerca de lograrlo. Nazli, yo te necesito a ti. Y necesitas... realizar el sueño... que estuviste... tan cerca de lograr. ¿No es verdad? Tal vez... en lugar de resolver los problemas, yendo a Antoquía sola... con todo el peso de esta ciudad, es mejor quedarse. ¿Entonces? Comencemos de nuevo. ¡Ay, vaya! Vine para compartir tu dolor, pero ahora comparto tu felicidad. Aún así, no entiendo. ¿Tú sí? Vaya confusión con todo lo que ocurrió, Fatos. ¡Ay, ya lo sé, Alja! Yo tampoco entiendo. Apenas estoy intentando comprender lo que pasó. Me confundo, a pesar de que Azumán ya me lo explicó. ¿Así que Dennis fue a convencerla? Sí, cierto. ¿Y supo que el restaurante abrió de nuevo? ¿Nasli regresó a trabajar allá? Al parecer, el señor Ferit cambió de opinión. Ay, ojalá todo salga bien. Espero lo mejor con todo el corazón. Eso espero. ¿Y dónde está Azumán? ¿Qué hace? En su habitación. Ella también está muy feliz. Lamentó causarle muchos problemas a su hermana. Se quedará encerrada un tiempo. Y creo que está bien. Debe pensar en lo que hizo. Tienes razón. A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y no podemos pensar en los demás. Ya debo irme. Debo prepararme para cantar esta noche. Ya te vas. Pero si ni siquiera probaste las galletas. Guárdame algunas. Monstruo, ¿te gustó la película? No me gustó. ¿En serio? ¿Eso por qué? Fue muy aburrida. No tuvo nada de acción y no fue nada divertida. Tienes razón. A mí tampoco me gustó. Pero ahora podemos hacer algo que te guste. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡Ya sé! Vayamos con Nazly al restaurante. Ya estuvimos ahí el día de la inauguración. Pero había demasiada gente ese día. Y tengo mucha hambre. Seguro que Nazly cocinó. Por favor, por favor, por favor. Sube al auto. Decidimos en el camino. Está bien. Manami, ya viene el invierno. Por lo tanto, debemos añadir sopas al menú. Tanto las sopas tradicionales como algunas nuevas. Está bien. ¿Y los postres? Yo como muchos en invierno. Es cierto. Más postres. ¿Postres? Tienes un buen apetito. Manami, eres una amante de los postres. Me encanta la jalba de sémula. Manami, ¿segura que eres de Japón? Porque suenas como alguien que ha vivido en este país toda la vida. ¡Hola, Nazly! ¡Hola, hola! ¡Bolut, bienvenido! ¿Quién te trajo? ¿Tu tío Denis? ¡No! ¡El tío Ferit! Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tienes hambre? ¡Como un gran león! ¡Viene a lavarse las manos! Ven conmigo. Me dijeron que cambió de opinión. Gracias. Iba a llamarlo, pero... No era necesario. No hay nada que agradecer. Y no creas que te he perdonado. Bulut insistió en venir. Eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. ¿Denis? ¿En quién estás pensando? Dime. Por supuesto que en Nazly. Nadie más puede hacerte pensar así. Bien, bien, tranquilo. Nazly regresó. ¿Regreso? Así es. Nazly volvió. Alja, ¿acaso te estás burlando? ¿Cómo podría burlarme de ti en una situación así? Te dije que hablaría con Fatos. Volvió y ahora Nazly está en el restaurante. ¿En el restaurante? ¿Por qué? Porque... Ferit cambió de opinión después de todo. El restaurante no cerrará y Manami llamó a Nazly para que regresara a trabajar. Por eso están de vuelta a su mani Nazly. ¿Pero qué quiere hacer Ferit? En serio, no lo entiendo. Alja, ¿acaso esto es un juego o qué? Dennis, ¿por qué estás molesto? ¿No escuchaste? Nazly está de vuelta. No renunció a sus sueños por los errores de su hermana. ¿Qué más quieres? Tienes razón. Gracias. Ya debo irme. Te deseo buena suerte. ¿Qué más? Te deseo. Tío. ¡Wow! ¡Huele muy bien! Buen provecho. ¿Debes comer también? No, gracias. Comí antes de verte. De acuerdo. Aquí tienes. El postre. Puedes comerlo después del primer plato. ¡Nasli! ¿Puedes sentarte con nosotros? Bolud, debo trabajar en la cocina. Solo cinco minutos. Está bien. Cinco minutos. Sí. Ven. ¿Estás tomando fotos? Sí. La cámara es... de muy buena calidad. ¡Acérquense! ¡Vamos, vamos! ¡Acérquense para la foto! ¡Click, click, click! ¡Acérquense! ¡Click, click, click! ¡Acérquense! ¡Vamos! ¡Click, click, click! ¡Click, click, click! ¡Más! ¡Acérquense más! ¡Vamos! ¡Acérquense más! ¡Ah! ¡Click, click, click, click! ¡Sonrían! ¡Click, click, click, click! ¡Ja, ja, ja! ¡Click, click! ¡Click, click, click, click! ¡Click, click! ¡Las fotos salieron muy bien! ¡No te distraigas, Bulut! ¡Come tu comida o se va a enfriar! ¿Qué haces, Azuman? ¿Una lista de tus pecados? Podría llamarse así. Oye, esa hoja no será suficiente. Déjame traerte más, por favor. ¡Ah! Estoy hablando en serio, Fatos. Esta es la lista de personas que pudieron haberle informado al señor Ferit sobre mí. Mmm, ¿al señor Ferit? ¿Puedo verla? ¿Tachaste el nombre de Demet? ¿No es la principal en la lista? Por el momento, no. Demet dijo que no había ninguna razón para acusarme. ¿Y tú le creíste? Mmm. Tengo mis razones para creerle. Ya no es necesario que me concentre en ella. Prestaré más atención a otros nombres. Mmm, bien. ¿Y a quién más incluiste en esta lista? Iqbal, Deniz, Tarik, Engin, Manami. Ah, nombraste a todos. ¿Qué tienes que ver con ellos, Azuman? Fatos. Oh, ¿me incluiste en la lista? ¿Por qué no debería, Fatos? Tú eres la mejor amiga de Nazly. Oye, Azuman, ¿acaso quieres que te golpee? ¿Estás loca? Si soy la mejor amiga de Nazly, ¿por qué está mi nombre en la lista? Bueno, siempre apoyabas a mi hermana cada vez que decía que iría y le contaría todo al señor Ferit. Por supuesto que le apoyaba a Azuman. ¿Por qué Nazly pensaba decir toda la verdad? Pero ella no lo hizo. ¿Es en serio? ¡Azuman! ¡Azuman! ¿Cómo puedo saber, Fatos, que no fuiste a hablar con el señor Ferit? Cada vez que mi hermana decidía confesar que no podía y se arrepentía, tú eras testigo de eso. Y para ayudarla, tal vez pensaste en ir a la casa del señor Ferit y hablar con él, ¿ah? Azuman, puedo tirar de tu cabello tan fuerte que podría dejarte calvo. ¡Dame eso! ¡Dame eso! No, Fatos, estoy segura de que eras la número uno para delatarme ante todos. ¡Ah! Tal vez mi hermana te iba a pagar para que me delataras. ¡Ah! Eso hubiera sido una gran idea, Azuman. ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Fatos, oye! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡No! ¡Espera! ¡Dame eso! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡La va, me has de toda! Oye, quizá también debas incluir a Bulut. Él también es cercano a Nasli. Sí, tienes razón. Es solo un niño, pero hay que tomarlo en cuenta. Sí, cierto. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! También lo incluiste. Cualquiera lo hubiera hecho, Fatos. Vuelve pronto, ¿está bien? Sí, lo haré. Pórtate bien. Ferit, hay cosas que todavía tenemos que discutir. Por favor. Creo que eso pueden decidirlo entre ustedes. Pero tú sigues siendo nuestro socio. Y tus consejos son muy importantes. ¿No es así, Nasli? Claro, claro que sí. Necesitamos los consejos de un hombre de negocios. No sabemos qué hacer con respecto a la publicidad o cómo se maneje. Hay una pequeña agencia, pero no sabemos si confiar en ella. También tengo problemas para confiar en la gente. Creo que aprenderemos eso con el tiempo. Es hora de irnos. Sí sabe hacer sentir mal a los demás. Te lo dije. ¿Tío? Hola, mi pequeño sobrino. ¿Cómo estás? Bien. Creo que es mi día de suerte. Todos los que quiero están aquí ahora. ¿Cómo estás, Denise? Bien. ¿Y tú? Bien, ya nos íbamos. Está bien, iré a verte, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Claro que sí, te lo prometo. Nos vemos. Vamos. Hasta luego. Nos vemos. Bienvenido. Gracias. Iré adentro. Entonces, ¿no era necesario tener que decirnos adiós? Fue una aventura todo lo que pasamos. En serio, Denise. Vamos.